hola bienvenidos a mi canal cómo están suculenteros yo soy don suculento el día de hoy te quiero hablar acerca de las bellas sequeverias rulosas yo aquí tengo diferentes tipos de variedades de que verías rulosas hoy te voy a contar en esta guía cómo cuidarlas de algunos detalles de estas sequeverias si es que te gustan las rulosas tanto como a mí me gustaría saber cómo le dicen a este tipo de que veías rulosas en tu ciudad déjamelo saber pues mira yo aquí tengo varias variedades y he perdido los nombres he perdido los nombres siempre que tengas una que vería rulosa es bien importante que no se te pierdan los nombres porque son muy parecidas entre sí y luego podemos batallar mucho al momento de que las estemos identificando te muestro algunas de ellas lo primero que quiero que sepas es que esta es una que vería que le encanta la luz y la iluminación es una que vería que tiene que estar en un lugar súper iluminado porque si no va a etiolar son plantas que te olan con facilidad necesitan luz y ahorita las tengo con más de sombra 35 por ciento pero las rulosas pueden aguantar muy bien algo de luz directa incluso ten cuidado porque algunas rulosas se suelen quemar con el sol así que hay que aclimatar muy bien y si no una malla sombra para evitar que el sol las lastime y una cochinilla donde nos la vamos a no no era alguna cochinilla no este yo te utilizo tierra de diatomea para poder que se vayan por ahí las cochinillas las algodonosas pero a veces cuando llueve lo que pasa es que se hacen estas costritas hay que tener mucho cuidado con la tierra de diatomea para que estas costritas no se hagan bueno las rulosas como te digo mucha iluminación o etiolan por ejemplo a esta rulosa le hace falta más luz esta es una rulosa que yo decapite ahorita vamos para allá pero bueno que veas que si no tiene suficiente luz va a teolar que es esto alarga el tallo y va creciendo igual no se ve tan mal pero esta plantita requiere más luz ella te lo va a hacer saber porque las rulosas son así otra característica de las rulosas es que se vuelven gigantes una que vea rulosa puede crecer mucho y se puede hacer gigantesca todas las rulosas tienen esa característica pero para poder lograr que una rulosa se vuelva muy grande que de por sí tienen tendencia a ser grandes necesitan mucha tierra por ejemplo ésta tiene mucha tierra y entonces lo más seguro es que crezca 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 y se haga muy muy grande si te gustan las suculentas grandes puedes empezar con las rulosas te va a ir fenomenal pero hay que tenerlas en una maceta súper grande por el contrario si las tienes en macetas que sean chiquititas y donde no coman mucha mucho alimento de la tierra se van a quedar chiquitas eso así pasa con las rulosas ahora puedes ver como una maceta incluso una maceta de un litro hace grandes rulosas las rulosas son suculentas grandes gigantescas cuéntame en tu ciudad cómo le llaman a este tipo de suculentas porque sí que tienen diferentes nombres dependiendo de la ciudad aquí les decimos de que veía rulosas híjoles amigos voy a tratar de buscar el ide para poderlas volver a identificar porque por ahí los tengo los ides los conservo con los mensajes que donde compro las suculentas ahí voy conservando los ides pero a veces se me pasa bien ya te platiqué que son grandes les gusta mucho el agua puedes regar una vez a la semana y con eso ellas van a estar contentas una vez a la semana mucha agüita les gusta puede regar una vez a la semana del sustrato que de preferencia esté seco soportan muy bien la sequía pero pueden deshidratarse por ejemplo yo no las he regado bien ahorita esta semana me toca mis semanas de riego y en mis semanas de riego pues voy a estar regando esta es una suculenta rulosa que está deshidratada puedes ver las hojas como se le ven como caídas no tienen esa turgencia esa dureza entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner agüita para hidratarla el riego es súper fácil mira nada más hay que el riego nada más la ponemos aquí y le vamos a dar un riego buen fuerte no te pasa esto que están así es porque les hace falta agua hay que regar muy bien el sustrato es un sustrato drenante si tú quieres que la suculenta se haga más gigante busca sustratos que sean boscosos sustratos en donde la tierra tenga tierra negra polvillo de coco un poquito de perlita y si buscas que no crezcan que sean sustratos más mineralizados si son mineralizados pues no van a crecer tanto vamos a poner vamos a darles un buen riego las rulosas ya de que las rosas como me gustan son muy fáciles de cuidar aquí el problema de las losas sería la violación cuidar mucho la violación y las plagas son muy susceptibles bueno también sus susceptibles a las quemaduras de sol entonces hay que hay que medir un poco la iluminación aunque lo resisten bastante bien se suelen quemar pero uno de los problemas más grandes que hay con las rulosas son los hongos vamos a poner esto por acá en lo que te muestro esta rulosa que tiene hongos en este caso es una roya del jardín que hemos estado batallando y aquí puedes ver como las rollas empiezan por circulitos que después se van acrecentando esos circulitos son rollas a veces también son quemaduras pero bueno por ejemplo aquí están las rollas son los hongos esta es una que vería que yo decapité para poder reproducir y por fortuna ahí van los bebés te muestro aquí están unos bebés esos los voy a dejar allí para que el tallo de la planta se recupere ahora el hongo lo puedes tratar con agüita de clavitos con un fungicida ya sea un fungicida de tu preferencia te recomiendo hacer fungicidas orgánicos pero también puedes comprar fungicidas sistémicos a base de cobre sistémico o cualquier tipo de fungicida lo puedes intentar para eliminar las rollas ahora lo que es la cochinilla algodonosa igual con insecticidas que puedes ir buscando en tu ciudad algún insecticida algún antihongo y darles ese tratamiento sobre el alcohol quiero que sepas que el alcohol no se puede aplicar tanto porque quemas la planta cuidado con el alcohol el alcohol es nada más para aplicar para aplicar en pequeños lugares en pequeñas situaciones pero no en toda la planta porque sí que llega a marchitar la planta me ha pasado entonces el alcohol es muy sistémico el aceite de neem fíjate que el aceite de neem me gusta más que el alcohol en otro vídeo hablaremos de insecticidas orgánicos pero quiero que sepas que hay opciones ahora muy importante en el mundo de las rulosas las rulosas no se pueden reproducir fácilmente desde hoja yo comentaba por ahí en otro vídeo que era porque la un la el crecimiento se quedaba en el tallo cuando tú arrancas una hoja el nódulo de crecimiento se queda en el tallo y no se va en la hoja y que por eso yo pensaba que la suculenta rulosa no se puede reproducir bien desde hoja nunca he logrado que una suculenta rulosa se me reproduzca desde hoja si tú tienes suerte qué bueno qué excelente qué maravilla cuéntame si tú has reproducido suculentas rulosas desde hoja pero según yo el nódulo de crecimiento se queda en el tallo por eso aquí estás viendo que el crecimiento está aquí abajo del tallo y no arriba y mira incluso cuando sacamos la hoja las raíces están saliendo desde el tallo el nódulo no se va en la hoja según yo y entonces la forma más efectiva de dejar que la suculenta se reproduzca tenemos tres maneras la primera es dejar que ella crezca mucho y cuando ella crece nos va a empezar a arrojar bebés no siempre como diría doña leti no siempre dijo no siempre aquí por ejemplo tenemos tres hermosos bebés que están saliendo de ésta que varía rulosa por ahí se ve que no sé si hubo decapitación en ésta que era rulosa está yo la compré así así ya venía incluso venía este con bebés ay qué belleza es porque por cierto las rosas son de crecimiento mediano rápido no son tan lentas pero también depende de la variedad a lo mejor existe alguna variedad que sea un poco más lenta pero según yo no son tan lentas eso sí si no tienen agua por ejemplo mira uy está que deshidratada está si no tienen agua no van a crecer rápido entonces también el cómo está regando influye mucho y como te digo una de las mejores formas es dejar que ella nos de bebés porque porque es de esa forma podemos sacar hermosos bebés fácilmente eso sí los bebés de una rulosa nunca lo saques cuando están chiquitos a mí me pasaba que sacaba a los bebés de la que varía rulosa muy chiquitos y lo único que logré es que se me marchitarán los rulos los 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 bebés son muy delicados entonces aguas con eso hay que esperar a que crezcan mucho por ejemplo este grande si lo podríamos sacar este de acá pero estas chiquetitas ni de broma la saco porque yo sé que no me van a resistir las rosas bebés son muy complicadas de que de que se den estamos hablando de una planta con sus dificultades entonces siempre intentar sacar los bebés cuando sean muy grandes o incluso cuando ellos mismos nos estén sacando la raíz aquí por ejemplo y esta que deshidratada estaba mi amor bueno yo ya se hidratará en un día va a estar mejor más levantadita pero que también sabes qué pasa que les di la malla sombra tenían ellas una malla sombra 70 por ciento estaban atiolando mucho les puse más sombra 35 por ciento y se han estado readaptando pero me hace falta regar este por ejemplo también ya lo podrías cortar porque ya es más grande ahora el otro método para poder sacar rulosas es por el medio de la de la vara floral la sequería rulosa se reproducen excelentemente bien por tallo floral y no pobres están deshidratadas me voy a ir a regar el jardín porque mis suculentas están deshidratando bastante pero es que había llovido amigos había llovido y yo dije no pues ya no voy a sobre regar pero sorpresa les hace falta agua esta es una que vería muy bonita aquí la puedes ver había unas que se llamaba algo mojir gol yo y mis etiquetadores y la carabina de ambrosio voy a comprar etiquetas para que no se me pierdan las etiquetas pero aquí estás viendo una una vara floral esta vara floral la puedes dejar que crezca a este a este tamaño ya es buena vara para cortar no necesitas que crezca mucho pero si déjala crecer unos 15 centímetros unos 10 centímetros antes de cortarla lo que hacemos con este tallo es cortarla y lo sembramos y de esas siembras nos van a salir bebés sea que la flor se convierta en una equeveria o lo más común es que de las axilas de los de las hojas de los tallitos empiecen a salir nuevas rosetas es muy importante este método de reproducción porque es el más atinado funciona muy bien y es una de las mejores maneras de reproducir equeverias rulosas por el tallo floral ellas suelen dar de 2 a 3 tallos florales por año lo cual significa que si no te están dando bebés porque el otro detalle hay que ver las rulosas que no les gusta dar bebés no dan bebés por más que tú lo intentes no dan bebés y no dan bebés y entonces la reproducción de las rulosas se hace algo complicada si no la sabes hacer porque los bebés no es lo no es lo principal que ya sacan sabes el bebé tarda en salir y entonces los tallos florales eso sí que salen más rápido por ejemplo este es un tallo floral listo para cortar y para comenzar su reproducción acá tengo otra rulosa que se llama rosalí que por ahí le hicimos fichita y ésta también ya tienen tallo floral este tallo floral lo vamos a dejar que crezca un poquito más para que corte por lo menos el doble de tamaño los tallos florales de la sequeveria rulosa son muy largos lo cual nos beneficia la cortamos desde la base sembramos esa plantita y con suerte vamos a obtener muchos bebés yo he obtenido muchos bebés de esa manera de las sequeverias losas y la otra técnica que es como que la pues es la pues no la mejor porque pues tiene sus complicaciones pero también se puede hacer de este modo es por medio de de decapitar la suculenta ojo que la decapitación es muy importante que quede algún bebé en la planta porque si no podemos perder la planta por ejemplo este tallo si ese tallo queda sin bebés se va a perder toda la planta y por eso yo me alegre cuando le salieron los bebecitos de aquí abajo significa que no voy a perder este tallo esos bebés los voy a dejar crecer todo lo que se pueda y voy a quitar las hojas una vez que estén marchitas y esos bebés se van a quedar con ese tallo forever alone así se van a quedar este tallo la cabecita que son las decapitaciones me parece será esta si me parece que este tallo que está aquí la cabecita que yo decapite es esta de acuerdo es esta que está aquí aquí puedes ver cómo está la decapitación ella enraizó muy bien está súper chula chula muy muy linda muy bella vamos a quitarle esta hoja que ya está secándose siempre venir y quitar las hojas porque aquí se acumulan los hongos y se acumulan las cochinillas algodonos siempre tengo yo un botecito y en ese botecito voy tirando las hojas secas todo eso para quemarlo o destruirlo o sacarlo de la casa mira qué bonita está esta es la decapitación y está bellísima muy bella esta cabezuela hay que cuidar mucho las rollas como te digo un fungicida base cobre sistémico te pueda servir y que no tengan por ahí cochinilla algodonosa mira nada más que sería esto este si estar cuidando las polillas también se pueden comer las rulosas todo esto mira aquí va esta es una decapitación ojo las decapitaciones solamente se pueden hacer en primavera si tú decapitas en otoño es una muy mala idea porque el frío no te va a permitir que saquen raíces entonces hay que estar decapitando en otoño digo hay que evitar decapitar en otoño invierno y la mejor época es en primavera porque en primavera porque es fresco no hace tanto calor pero al mismo tiempo no hace tanto frío permitimos que salgan las raíces y cuando llegue el otoño y el frío intenso del invierno la suculenta ya va a tener raíces estas decapitaciones que yo hice en primavera precisamente me funcionaron muy bien pero cuando hacía decapitaciones en otras temporadas con las rulosas me iba fatal y llegué a perder alguna que otra cabecita de rulosa nadie quiere perder calcitas de sus rulosas y tocando las de este modo puede saber si les hace falta agua esta les hace falta agua pero yo prefiero que les haga falta agua encharcar las eso sí son vulnerables a encharcamiento excesos de agua exactamente las raíces pueden encharcarse y pudrirse entonces esta decapitación se hace solamente una vez al año de preferencia incluso yo te diría que después de haber hecho una decapitación ya no la vuelvas a decapitar y dejes que se recupere eso es muy importante depende qué tipo de que ver este reproduciendo pero muy muy importante no decapitar a lo tonto decapitar con mucho cuidado con mucha intención preferir antes la reproducción por hijos o incluso por varas y porque te lo digo porque decapitar una rulosa no significa que vas a tener muchos bebés puedes llegar a tener 23 bebés máximo no te van a dar tantos bebés la decapitación las rulosas no son tan sencillas de cultivar en ese punto eso sí cuando crecen 23 años sacan muchos bebés cuando ellas llegan a su plena madurez te van a sacar muchos bebés así que te recomiendo ser paciente que dejes que la suculenta se haga grande 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 y entonces si empiezas a reproducir los bebés porque la decapitación te deja muy pocos bebés por ejemplo en esta que esta fue precisamente una decapitación es bien importante siempre dejar un bebé por ejemplo si la planta nos da tres bebés sacamos dos y uno lo dejamos en el tallo para que ese tallo no se pierda que es lo que estás viendo aquí esta suculenta aquí decapitamos sacamos y nos dio bebés este bebé lo dejamos crecer si por ejemplo si por ejemplo la suculenta no nos dio bebés pues entonces ya tenemos la planta nueva que ha crecido del tallo y la mamá que fue la cabecita y entonces ya por lo menos tenemos dos pero que sepas que no es tan sencillo porque las rulosas no dan muchos bebés a que por cierto ya viste esta hermosa elegance es una que vería elegance bellísima está creciendo mucho porque recuerda que las suculentas si están en envases grandes suelen crecer esta yo la quiero cambiar en un espacio más chiquitito pero como la veo tan adaptada y no la he querido cambiar ustedes que dicen miren qué bonita se está poniendo recuerda que a las suculentas les gustan los espacios grandes para que crezcan sanas fuertes y gigantescas el único problema son las plagas recuerda las plagas entonces aquí estamos viendo esta decapitación ahora esta planta la podemos volver a decapitar sí por supuesto aquí podemos ya hicimos una decapitación podemos volver a hacer una segunda decapitación por ejemplo yo decapitaría por aquí por aquí en esta parte aquí decapitaría por aquí y cortaría y sacaría la cabeza y dejaría ese tallo de este tallo van a volver a salir bebés entonces sería una segunda decapitación y así nos podemos ir de manera infinita primera decapitación segunda decapitación tercera decapitación así en escalerita pero siempre dejando un bebé que es el que va a crecer y de ese modo aprovechar el tallo de la equeveria rulosa eso sí con mucho cuidado y con precaución también porque te vas a llenar de rulosas entonces yo prefiero dejar que la rulosa crezca se haga grande y me suelte los bebés ella y si no por vara floral yo ya sé que por vara floral es un gane y que es una de las mejores formas de reproducir de que verías rulosas sobre la alimentación triple 15 su triple 15 su triple mpk alimentos orgánicos humus de lombriz todo eso les gusta ellas son plantas que les gusta mucho alimentarse y los colores suelen hacerse más profundos en el frío luego las rulosas no agarran el color que nosotros queremos me pasó por ahí con una que vería que era una rulosa era una rulosa strawberry y no cambiaba y no cambiaba de color pero porque no cambia de color porque le hacía falta más edad a nosotros nos desesperamos y hasta podemos pensar a no no es la que vería que me mandaron pero es porque les hace falta edad ellas van a agarrar esos colores tan fuertes ya cuando sean mayores tienen que cumplir su ciclo de madurez y entonces si el color se va a volver más potente en otoño invierno obviamente y con mucha iluminación porque si no tienen la iluminación adecuada van a etiolar y van a tener un color muy verdoso por ejemplo esta de que vería le hace falta más luz solar a todas en sí pero no mira está por ejemplo si ha cerrado muy bien la roseta entonces y está más oscura porque porque tiene más sol y ésta la tengo en un lugar un poco más sombreado que te ha parecido este vídeo contándote mi experiencia aquí en la guía de que verías rulosas mira yo estoy batallando con la cochinilla algodonosa y sé que mis suculentas no están en el mejor estado pero ahí vamos poco a poquito recuerda no te presiones por tener un jardín bello y hermoso tipo instagram no ve a tu paso ve a tu ritmo y ve poco a poco las rulosas se van a acomodar conforme más edad tengan pero eso sí cuida mucho la iluminación para que no te olen porque estas plantas se tienen con una facilidad que te cuento mira nada más luego la violación es muy difícil recomponerla y la única opción es decapitar no hay forma de que una rulosa vuelva a tomar su forma si está pues si está etiolada entonces lo que tenemos que hacer es volver a decapitar para que tenga una forma compacta mucho cuidado con la luz son plantas que te olan con mucha facilidad y lo peor es que te olan hacia arriba porque cuando te ola las plantas hacia los lados pues por la pones en sol y se tapan y hacen cuchurito y hacen conchita y se tapan pero cuando están así a lo largo pues la única forma es decapitando espero que te haya gustado este vídeo yo soy don suculento hasta luego suculenteros la 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 la